Verá quién va, güey, muy chido. Eh, la cuella se acabó. Qué tipo chido. El final, eh. Pero, ya que la vean, discutimos sobre el final. A todos les gustó el final, yo sentí como que qué pedo, así como que qué onda. Ahí acaba, es todo. Que la puta, que las miembros de ellos. Chego, que aparente, entraste como a las 11.45, güey. No jodas. Quieras, pensabas que iba a ser. ¿Para dónde, para dónde? Para acá. No jodas. Le quite. El tanque, el pendejo. que no me da no dale boca chale wey que no vamos a entrar a par el filtro que no a b c 3, 1, 2, 0. 2, 3, 2, 3, 1. Y ya me voy. Ya tengo que hacer nada